Comienzan las cartas Sobre la mesa Los ojos del camarero Son los hielos de mi ropa Miradas Los dedos sobre el gatillo Los cigarros son testigo De una temible tensión Disparos Y la barra se convierte En la engañosa trinchera Donde muere el perdedor Voy, voy, voy De camino al infierno Llego tarde A la cita con los muertos Voy, voy, voy De camino al infierno Llego tarde A la cita con los muertos Señores Se terminó la verbena El caos desata las fieras Salpican sangre y sudor Deprisa Salgamos entre las rejas Cadáveres y cenizas Cubren parte del salón Voy, voy, voy Voy de camino al infierno Llego tarde A la cita con los muertos Voy, voy, voy De camino al infierno Llego tarde A la cita con los muertos Llego tarde De camino al infierno Llego tarde De camino al infierno Ellos lo saben, ellos lo saben Voy, voy, voy de camino al infierno Llego tarde a la cita con los muertos Voy, voy, voy de camino al infierno Llego tarde a la cita con los muertos Voy, voy de camino al infierno Llego tarde a la cita con los muertos Voy, voy de camino al infierno Llego tarde a la cita con los muertos Llego tarde a la cita con los muertos